El Pinar Me aburrí, ¿no? Hola, ¿y tú? Mira amigos de Quiero, es un placer estar aquí una noche El Pinar una noche de Garmada, una noche especial y además es muy especial porque está David, ¿no? ¿Qué tal? Los amigos nos han recibido bien, una vez más en Pinar, deseamos hacerte los record que han tocado 500 veces, ¿no? Allá por los 80 y... Sí, cuando empezamos a tocar en la capital ya sabes que somos platenses nosotros fue uno de los primeros lugares que nos contrató en la noche y llegaron, no sé, el 82, el 63 y a partir de ahí hemos podido en la capital más de 15 segundos Y ahora para festejar el carnaval y los 30 años de... Al menos que gira que lo tuvo lo hace todo el año sonando en todo el país bueno, no había que haberlo exterminado Los cambios que hay en Pinar es distinto en Pinar bueno, ahora hace unos cuantos años pero era distinto, antes tocábamos en frente de una pileta este... Gracias Gracias, buenas noches y placer no sé cuántas veces íbimos a Pinar de Rocha pero es un gusto siempre ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!